Ey, cabrones, suena de music Once again, gang, 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 gang I'm a loma, baby, baby Uy, casi, casi, yeah Estrello la mionca Me distraje viendo las foticos de tu pose, yeah Me gusta como ronca Ropa de diseñador, toda exclusiva Que chimba las notas de vos cuando dices ¿Qué más, baby? ¿Qué más, baby? Me gusta como a comarnos, no, no, que esto es hasta el amanecer Una vuelta con la ciudad, pero sabe que termina en el bar Una migática oficial, pero sabe que la roba, yeah Mi cuerpo es trabajado, pero se puso teta Y tiene el vicio de parcharse en sabaneta Tenía un capo, pero se aburrió muy rápido Le secuestró la camioneta Solo quiere estar soltera, perreando y facturando No somos músculos, pero estamos vacilando Tú bebiendo, yo quemando Yo acostado, tú brincando, ninguno la parte como yo Por eso estás llamando Que no subas la nota cuando te sientas loca Te vas a quitar la ropa pa' hacértelo en la troca Yo sé que a ti te gusta y a mí que me provoca Y si estoy en la boca, pago el efecto de que lo hacemos en la troca Amanecemos en la troca, nos rociamos en la troca Donde sea entramos en troca Baby, tú me tienes loco, loco, yo te tengo loca Y a las cuatro de gente con Maluma, soy un día en la troca Que chimba esas notas de vos cuando dices que más bebé Que vamos a tomarnos porque esto es hasta el amanecer Una vuelta por la ciudad, pero sabes que te ruina en el bar Una amiguita oficial, pero sabes que la rompa Dirty boy Hoy salgo de la casa aceitado De camino con el chile feitao Con la capa, porque ando acostumbrao Paparazzi, los flashes, me estoy anunciado Me metí una pila, dale, mami, vacila Que chimba el mezcal, pa' el carajo, el tequila Si vamos a quemar, que sea de la más fina Y si esto el fin termina, que sea en tu barriga Oh, perdones, si esta noche se nos acaban los condones Totalmente tomamos malas decisiones Si tenemos hijos a mí sin cojones No, mentira, mentira, mi amor, mentira Que chimba las notas de vos cuando dices que más bebé Que vamos a tomarnos porque esto es hasta el amanecer Una vuelta por la ciudad, pero sabes que te ruina en el bar Una amiguita oficial, pero sabes que la rompa Sentida yad Eh, 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 shit 420 malos mages, Dios Santo Amor, de su bar Alicásec Alicácter, Dios santo, mojar un rosa en la troca Lo va a quitar el Chofi De Cali pa' mañana yo, yo me ayudo a Cali, yeah